El precario ¿Cómo están, chiquillo? Buenos días ¿Y tal? ¿Cómo están para carrera? Increíble, ¿cómo están? ¿Le ha sido láctico, Andrés? Bien, mucho ¿Cómo que mucho? Si hay en el hongamo, hombre Mal, poco Sí, está bien, muy bien Bueno, lo importante es que vayamos intercalando nuestros cuerpos en la corrida Andrés, llámese tras la pasión Para que podamos enfrentar el trayecto con el efecto aerodinámico de nuestras corporalidades Sí, mi cabo Muy bien ¿Cómo es la cosa? ¿Ustedes van a correr juntos, aunque uno sea más rápido que el otro? ¿Cómo están, mamones, con la institución, mi cabo? No, no, o sea, sí, o sea A mí personalmente me gustaría ganar Porque creo que puedo y estoy listo, así que esta vez sí que sí Bueno, si usted me lo permite, mi cabo Si no, lo dejo a ganar Andrés, usted sabe que yo tengo mayor rango que usted, ¿no? Sí Perfecto Aún así, no obstante por lo cual Por ética y moral de la institución Si vamos llegando juntos y usted va primero, usted pasa nomás Pues sí, simple Sí, aquí la cuestión es limpia Fair play Somos amigos nosotros Juntos, vamos Juntos, vamos Juntos, vamos Juntos, vamos a partir Vamos Solo los carabineros, por favor Solo los carabineros Señora alcaldesa Salió un mal olor, fue usted, fui yo Fui yo para este Ya porque yo no se fue, hombre Afirma a ti, mi cabo, disculpe Disculpe de nuevo Ojalá que en el final a la Andrea no la haga de sufrir Oye, Juan, estamos de nota, déjame tranquilo, ¿ya? Mira, si yo no me voy a meter entre ustedes, Borja, pero te iba a asegurarme que la tratéis bien, ¿no va? Oye, estoy con la Martuca, desjudícate Mira, yo sé que con la Andrea he perdido, ¿sabes qué? Por lo menos me va a dar el lujo de ganarte esta carrera No, 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 no... No, 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 no... No me hará compañía porque siento que eres la luz que me llena, la cámara mi cuerpo se dice la mente